¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video sin barba. Y en esta oportunidad vamos a hacer el primer unboxing del 2019 y está aquí en mi canal. Les presento la CAT S61. Sin más triámbulos, vamos con el unboxing del día de hoy. Aquí tenemos con nosotros el CAT S61 y como pueden ver el diseño del packaging es muy diferente comparado con las versiones anteriores. Ahora te muestra el relieve del celular más el nombre del modelo. Bueno, sin nada más que decir, ¡vamos con la apertura! Lo primero que encontramos aquí es el smartphone, que como pueden ver el diseño es parecido a la antecesora, al CAT S60. Vamos a dejarla el teléfono a un lado y vamos a proceder qué cosas tienen en esta caja. Lo primero que encontramos es este enchufe para la carga del smartphone. Y por tercera vez tenemos el enchufe de clavija americana. Pero no se asusten, para eso está el adaptador del enchufe chileno. Más bien dicho, clavija europea. Tenemos aquí un cable, que en este caso es USB y un USB tipo C. Como ya sabemos, hoy en día los teléfonos que fabrican tienen entrada USB tipo C. Y parece que la Caterpillar no es la excepción. Tenemos por aquí esta póliza de la garantía. Y por último, la guía de inicio rápido. Bueno chicos, es todo lo que venía en la caja porque la parte importante es esta. ¡Espera! Siento que aquí falta algo. Porque me acabo de percatar en el unboxing que en las versiones S50 y S60 tienen incluida una lámina protectora. Bueno, pues en esta versión lamentablemente no tiene la lámina para proteger la pantalla. ¡Qué mal! Aquí tenemos con nosotros el CAT S61. El peso no es tan pesado como el anterior. Si nos vamos a la parte trasera podemos ver que aquí tenemos un acabado de goma. Como pueden ver, es como material impermeable. Hablando de impermeable, este cuenta con certificación IP68, que es resistente al agua. Solamente 3 metros por solo una hora. Vamos a ver un poco el diseño. Aquí tenemos precisamente las dos cámaras. En este caso tenemos la cámara térmica. Y abajo tenemos la cámara, que en este caso es de 16 megapíxeles. Y en la parte de abajo, aquí es donde me llamó la atención. Aquí tenemos un sistema de medición, que como pueden ver aquí es mediante rayo láser, tal como dice en la ilustración. Y esto llega hasta 8 metros de distancia de medición. Es como una guincha de medir en un smartphone. Si nos vamos a la parte de perfil, aquí nos encontramos con diferentes entradas y botones. Aquí tenemos con una bandeja para la tarjeta de memoria micro SD y para el chip de teléfono, en este caso nano SIM. Y aquí tenemos un botón amarillo, que ahí dice la ilustración que era un rompecabezas. No sé de qué es, pero bueno, me ayúdame a corregir en los comentarios. Más abajo tenemos aquí un parlante para poder escuchar el audio del teléfono. Y aquí es la entrada USB, eso sí, USB tipo C. Más al lado, aquí tenemos más botones. En este caso tenemos aquí el botón de encendido y apagado, los botones del control de volumen. Y aquí, en esta lámina que lo vamos a sacar de inmediato, me imagino que ese debe ser el sensor de la calidad de aire. Porque esto es otro punto a destacar. Este teléfono cuenta con un sensor de medición del aire para saber si el aire está bueno, regular o malo. Y en la parte superior, aquí tenemos la entrada para los audiculares, en este caso de mini jack. Y hablando de audífonos, sí, por tercera vez tampoco tiene audífonos integrados, pero bueno. Vaya, qué bonito diseño el S61 de Caterpillar. Ahora, si me permiten, voy a quitar la lámina con toda la información, con permiso. Mira qué maravilloso está el... Wow, me se quedó pegado. Vamos a poner a encender el dispositivo, pero antes vamos a explicar las cosas a destacar de este Caterpillar S61. Como verán, tiene una pantalla de 5,2 pulgadas y que además cuenta con pantalla Full HD. No es Super AMOLED, para que ustedes sepan. Y esta pantalla cuenta con protección Gorilla Glass 5, lo que quiere decir que a pesar que tenga las manos mojadas o con guantes puestos, el dispositivo igual funciona. En cuanto al sistema operativo, es un Android 8.0 Oreo, pero es posible actualizarla a Android P o Android Pie, como lo llaman. Y que además cuenta con su procesador Snapdragon 630. El almacenamiento de este teléfono es de 64 GB en almacenamiento interno, pero también puede extender aún más con la tarjeta de memoria microSD. Otro detalle más importante es la batería. No es extraíble. Ya viene integrada sus 4.500 mAh en este CAT S61. La cámara de 16 megapíxeles, que ojo, también puede hacer videos en resolución 4K. ¡Qué nivel de resolución en este Caterpillar, señores! Y en cuanto a la cámara frontal, tenemos solamente 8 megapíxeles de cámara selfie. Y otro punto más interesante es el tema de la medición mediante rayos láser, que como pueden ver en pantalla. Y como dije, esto llega hasta 8 metros de distancia, que sirve para medir y calibrar mediante este smartphone. Bueno chicos, ahí está entonces el gran unboxing de este nuevo teléfono Caterpillar o CAT S61. Muchas gracias por ver este nuevo video unboxing aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, dale like y no olvides suscribirse a mi canal de YouTube. Y ustedes se preguntan, ¿por qué está el logo conmemorativo a mis espaldas? Claro, porque como estamos en el mes de aniversario de mi canal, hoy mi canal ya está cumpliendo ya... ¡Uy, disculpe! Estamos cumpliendo 10 años de mi canal. Y claro, a pesar de que este canal de YouTube partió un año después, pero en términos personales, siempre partimos desde el 2009, con la primera cámara que tengo aquí. El que te hice la sección retro hace unos meses atrás, ¿se acuerdan? Muchas gracias por ver este nuevo video y nos volveremos a encontrar. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao!